De que aparecía arriba, se supe volar Y... Y... Y que ahí así, literalmente... Pegándole un auto Y el auto salió volando De tanto el impacto que literalmente Está volando ¿Cómo? Ves de que en la nueva historia hay un truco De que aparecía arriba, volando Si No, no, no Una combinación de botones Si Ah, ya, si se aplabó, ya, ¿qué pasa? Eh, la cosa es que Ahí yo caí Caí así, pegándole un auto Hice ese truco y caí pegándole un auto Y el auto salió volando Si, fue de tanto el impacto y... Si, y si pasa Y nunca más me volví a pasar Que el drone no te lo hice sin querer Nunca me pasó No, 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 no No, no, no Un drone ¿Por qué no tengo el...? La madre Un foto Yo cuando lo pasan cepesito Cuando dejé cepesito me acordé de donde Señoras y señores me acaban de funar Increíblemente Es literalmente el teléfono Si se me lo predicto Señoras y señores me acaban de funar Increíblemente por borrar Spoiler Ponen el yaku Me defunaron, loco Enlazar la cuna Si Enlazar la cuna Si, en serio me defunaron En serio Le toco el culo de los peluches Ahora me defunaron No es mentira Se hizo el mismo de la funa Si 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 Se toco el Potom Y se pone el mismo Se lo veo como Me defunaron Se encuentran 36.000? ¿Por qué bajaste de plata? No sé. Mira, no hay millones ni tú, 56.000. Cuatro para el split down. Me gusta el Jester. No, no. No, lo voy a hacer. how expected Uhhh Esto ten... May coast 9.532.776 Oye, que tanto ha hecho el Caio Perico del Yaco que es el favorito de los Parros. Lo que yo no he hecho ningún golpe. Mi Caio Perico lo tengo a botar hace rato. ¿Por qué tú no querías? ¿Qué llamas? ¿Cada que has sentido ligando? Sí. Oye, Diego, si a ti te gusta matar, ¿por qué te han matado más veces de las que tú has matado? No sé. Si a ti te gusta matar, ¿por qué te han matado más veces? No sé. Sí. Porque te has matado más de 4.030 veces y con suerte tú has matado 3.300. Mira, no es como que a mí me guste, me gusta así matar por nada, porque si no ahora estaría matando a la sesión, ¿cachai? Si te gusta, si tiro uno por uno y me da el tiro. Ah, claro, pero si todos nos lo proponemos, lo hacemos, pero normalmente son los otros que me matan así como sin que yo haga nada, ¿cachai? Muy poca al vez el llego es eso. ¿Ah? Muy poca al vez el llego es eso. ¿Matar a gente así, por qué sí? Sí, por eso digo. Yo, nunca lo hago. No sé que me molesten. Sí, eso mismo, es que si a mí me molestan, voy a tratar de hacer algo, pero si no me hacen nada, no... O sea, rara vez mato la sesión, pero con un avión, es difícil matar, pero no con la presión. Un momento Santiago. No, mentira. No. ¡Cómetelo! cómetela cómetelo de nuevo cómetelo cómetela ¡casi! ¡uh! me la comimos 6 sub n, 6 sub n, 6 sub n ¡oh! me pesan un poquito ¡ah! ya cuesta quedo super atrás ¡ah! 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 ¡Qué guanito! ¡Qué guanito! ¡Qué guanito! ¡Qué guanito! ¡Escuchando! ¡¿Qué guanito? ¡Oh! ¡Y satisfaction! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Nos vemos! ¡Mira llegando! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.